Esta canción se la queremos dedicar a quienes alguna vez perdieron su chiquito Mi niñito ya no está en los brazos de mamá La terrible enfermedad atacó con su maldad Los dos segundos de mi niñito Qué terrible fue esperar, ay qué inútil fue rezar Dios se lo quiso llevar para nunca regresar Con sus papitos, mi niñito Ya se voló para el cielo Con angelitos muy buenos Que prometieron cuidar A mi niñito travieso Dejo mi casa vacía Pero con una esperanza Sé que Dios no hará volar Con dos alitas muy blancas Sé que Dios no hará volar Con dos alitas muy blancas Mi niñito Ya no está en los brazos de mamá La terrible enfermedad atacó con su maldad Los dos añitos de mi niñito Qué terrible fue esperar, ay qué inútil fue rezar Dios se lo quiso llevar Para nunca regresar Con sus papitos, mi niñito Ya se voló para el cielo Con angelitos muy buenos Que prometieron que allá Le comprarán caramelo Le comprarán caramelo Con dos alitas muy blancas Sé que Dios no hará volar Con dos alitas muy blancas Con dos alas de mi niñito Música Música Música